Esta samba nació cuando recorría la ruta desde Villa Mercedes a Córdoba tantas veces. Al pasar Río Cuarto, uno empezaba a arrimarse a los comechingones y entre medio ese hermoso, ese maravilloso valle de Calamuchita. La desazón era no ver árboles, ver todos los campos arrasados, su monte, sus árboles. Casi ninguna sombra, casi ningún árbol en los potreros. Así nació esta samba. A Córdoba voy llegando, orillando serranías. Guitarra, coplas y cantos, van temblando el alma mía. Atrás quedó Río Cuarto, voy llegando a las bajadas. La luna en piedras moras, era lágrima de plata. La luna en piedras moras, era lágrima de plata. Allá al pie de los cerros, me está esperando un tesoro. Es agüita de vertiente, no es de plata ni es de oro. Es agüita de vertiente, cuando me miran tus ojos. Es agüita de vertiente, cuando me miran tus ojos. No hay campos sembrados, a la orilla un algarrobo quedó solo y desolado. Silencio de los potreros, la pena del caminante. Ni un árbol que le desombra, ni un árbol que le desombra, ni donde el viento cante. Allá al pie de los cerros, me está esperando un tesoro. Es agüita de vertiente, no es de plata ni es de oro. Es agüita de vertiente, cuando me miran tus ojos. No hay campos sembrados. No hay campos sembrados. No hay campos sembrados. No hay campos sembrados.